Y me parece estar a tu lado, es mi corazón que se marcha a tu lado Y entonces comienzo a sentirme extraño, siento como el corazón me ha abandonado Sería bueno quizá besar otra boca, pero no sé hacerlo sin corazón No puedo representar lo que no soy, ni quiero hacerlo sin mi corazón Estoy buscando una manera de arreglar esto, pero el amor no me deja, me pone frenos Me advierte desde lejos que estoy solo, si mi corazón no regresa iré siempre a menos Espero que tomes mi corazón en tus brazos y me hagas sentir el amor que le das De lejos lo sentiré muy fuerte latir, cuando le hagas el amor dedicado a mi El mío está contigo Y me parece estar a tu lado, es mi corazón que se marcha a tu lado Y entonces comienzo a sentirme extraño, siento como el corazón me ha abandonado Sería bueno quizá besar otra boca, pero no sé hacerlo sin corazón No puedo representar lo que no soy, ni quiero hacerlo sin mi corazón Estoy buscando una manera de arreglar esto, pero el amor no me deja, me pone frenos Me advierte desde lejos que estoy solo, si mi corazón no regresa iré siempre a menos Espero que tomes mi corazón en tus brazos y me hagas sentir el amor que le das De lejos lo sentiré muy fuerte latir, cuando le hagas el amor dedicado a mi El mío está contigo, y yo vivo pero no me siento ¡Gracias!